y la parte norte del país. También tenemos un despliegue total entre Guardia Nacional y Unidades del Ejército de 14 mil, casi 15 mil hombres para una estrategia que se genera en las dos fronteras. En la parte de la frontera azul tenemos en lo que son la frontera con Guatemala y con Belice aproximadamente dos mil elementos en funciones de la Guardia Nacional y desde 4 mil 500 de unidades y un despliegue también hasta el Istmo de Tehuantepec. ¿Están también la Guardia Nacional o elementos del ejército van a impedir que migrantes crucen la frontera norte? Es decir, ¿están deteniendo personas para que no crucen? Sí, en el apoyo que estamos dando está la Guardia Nacional y están las unidades normales del ejército, de la Guardia Nacional, que como mencioné está confirmada por la policía militar, la policía naval y la policía federal están apoyando al Instituto Nacional de Migración y también las unidades del ejército y de la marina que tenemos el despliegue hasta el ritmo de Tehuantepec, que los detectamos en esa colaboración con el Instituto Nacional de Migración, que son migrantes, que tienen un movimiento no regular, que no tienen su documentación en regla y los ponemos a disposición de la autoridad correspondiente. Los estados que conforman la frontera con Guatemala y Belice están cubiertos con estos efectivos que mencioné y también en la parte norte completa, desde Tijuana hasta Matamoros estamos cubriendo. Con información de Literal México.